Baila como el canguro Es muy fácil bailar Tres saltitos pa'lante Y un saltote pa' atrás Con los dos pies muy juntos Un saltito hay que dar Y si puedes hacerlo Ya podremos bailar Baila como el canguro Es muy fácil bailar Tres saltitos pa'lante Y un saltote pa' atrás Ahora ya nuestro baile Empieza a complicar Hay que dar estos saltos Con las manos atrás Baila como el canguro Es muy fácil bailar Tres saltitos pa'lante Y un saltote pa' atrás Sin mover ya las manos Tenemos atrás Con los ojos cerrados Vamos ahora a saltar Baila como el canguro Es muy fácil bailar Tres saltitos pa'lante Y un saltote pa' atrás Y un saltote pa' atrás Y un saltote pa' atrás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.